Hola, muy bienvenidos a mi canal, aquí a Mari EcoWave, vamos con las ofertas del fin de semana de mi tienda ecológica para los días 28 y 29 de septiembre del 2024, productos ecológicos naturales que os van a encantar el tema de hoy es fortalecer el sistema inmune, vamos a mejorar nuestra salud con nuestros suplementos los suplementos huela que me encantan, que llevo casi dos años utilizándolos cada día por ende lo recomiendo, así que nada, os voy a dejar una explicación de cada uno de los productos el precio en oferta este fin de semana y si queréis cualquier cosita mi whatsapp de contacto donde os puedo asesorar, os ayudo a hacer el pedido, etc. recordaros que los pedidos en España son gratis a partir de 60 euros y que llevan 5 euros de gasto de envío si queréis comprar cualquier cosita suelta, si no sois miembros de mi grupo de whatsapp os invito a uniros donde ahí voy a estar haciendo cada mes sorteo de productos gratis, vais a conocer ofertas, promociones, nuevos productos así que no os lo podéis perder, comenzamos ya dentro vídeo bueno pues estas son las ofertas del product day, ofertas, productos en descuento y promoción el fin de semana la oferta empieza el día 28, sábado por la mañana, acaba el día 29 a las 9 de la noche y esta semana pues vamos a hablar de fortalece tu cuerpo con los productos Greenway que importante verdad para sentirnos saludables tener un sistema inmune fortalecido comentaros que esta línea de productos nutracéuticos son totalmente naturales que tienen todos sus certificados, todas sus garantías, etc. y de verdad que yo los utilizo y estoy encantada así que vamos ya con la presentación de cada uno de los productos y aparte os voy a ir dejando también lo que son los precios bueno tenemos el Well Up Curcumin Active que tiene bioperina y extracto de oliva tiene 150 gramos de curcumina por cápsula tiene hoja de olivo que es un antioxidante natural reduce la actividad de las bacterias patógenas y tiene un efecto positivo sobre el sistema cardiovascular y bioperina que mejora la absorción de la curcumina ¿qué propiedades tiene? ¿cómo nos ayuda en nuestro organismo? pues ahora que viene el otoño te va a aumentar la actividad del sistema inmune contra virus, bacterias y hongos reduce los dolores articulares y rigidez muscular te ayuda a proteger y depurar el hígado y tiene un suave efecto coletérico reduce la gravedad del proceso antiinflamatorio o sea que muy buen producto pues eso si tenéis rigidez, dolores, dolores articulares te ayuda en el sistema inmune, etc. esta no la he probado, este suplemento está a un precio especial que veis aquí en pantalla este fin de semana así que nada, pinta muy bien y ya os digo, mi reseña de los productos Huelab, suplementos naturales, es excelente ¿vale? por eso lo recomiendo de hecho, bueno yo cada día tomo no estos específicamente pero otros y me van súper súper bien vamos con el siguiente producto bueno, comentaros también que tenemos en promoción el Huelab B Complex Active que es bueno pues ahora en momentos de estrés al volver de las vacaciones de verano empezar otra vez la rutina donde el consumo de vitamina B aumenta significativamente y las vitaminas del grupo E tienen un efecto positivo sobre el sistema nervioso y el metabolismo energético te aumentan las funciones cognitivas y la resistencia al estrés apoyan el funcionamiento de los sistemas cardiovascular e inmunológico mejoran procesos de regeneración y cuando tengamos por ejemplo estos síntomas puede ser que tengamos a lo mejor un déficit de vitamina B como cambios de humor, fatiga, crónica caída del pelo, uñas quebradizas dolores de cabeza, etc. así que nada, lo tenéis a un precio especial los botecitos vienen con 60 cápsulas normalmente duran un mes se toman dos al día con las comidas y ya os digo, sientan súper bien yo me las tomo a diario y son súper digestivas y súper bien así que nada bueno, vamos con el siguiente producto en promoción luego también está el Well Up Bronco Lux Intensive que puede usarse como parte de terapia compleja para enfermedades del sistema broncopulmonar durante exervaciones estacionales de infecciones respiratorias agudas infecciones virales y se toman dos cápsulas al día tiene efecto antiinflamatorio y espectorante efecto higienizante sobre bronquios de diferentes diámetros mejora la ventilación y proporciona drenaje y previene la éxtasis del esputo y el desarrollo del proceso infeccioso en las partes inferiores del tracto respiratorio comentaros que todos estos suplementos son suplementos naturales que no son medicamentos que no curan nada pero sí que es verdad que si los tomas pues te ayudan a mejorar cualquier condición física tu calidad de vida etcétera comentaros además que cualquier tipo de suplemento nutricional que vayáis a tomar da igual que sea natural o de cualquier sitio siempre es bueno consultar con vuestro médico sobre todo si estáis tomando cualquier tipo de medicación ¿vale? porque no vaya a ser que haga cualquier efecto con con la medicina que estéis tomando ¿vale? así que nada esta es mi recomendación este es el precio oferta este fin de semana y vamos ya pues con el siguiente con la siguiente diapositiva que es a ver esta de aquí ¡ey! que me salta que me salta inmunoid active te apoya el sistema inmunológico adapta al aumento de cargas cambios en el tiempo y condiciones climáticas tiene quinazia reis y astrágalo el euterococo movilizan los recursos del sistema inmunológico alivian el curso de enfermedades y combaten la pérdida de fuerzas no son adictivos obvio porque son suplementos naturales hechos de plantas básicamente todo veganos como veis aquí los compuestos activos aparte tiene zinc y selenio que tiene un efecto antiviral y cuanto menos sea el contenido de estos oligoelementos más graves serán las infecciones virales o sea que no está de más yo este os cuento que lo tomé el año pasado en primavera creo que fue en otoño y me fue súper bien y nada ni un resfriado y la verdad que me lo me lo noté me fue muy bien muy bien así que productazo a un súper precio y también muy muy recomendado bueno luego tenemos también el Well Up Liquid Preno Vital que es esta botellita que veis aquí este de hecho os cuento que tenemos la línea Well Up que es líquida que es este es el primo hermano yo estoy tomando el ácido fúlvico es esta botellita que veis aquí tal cual así este es Preno Vital y bueno es una línea que se disuelve en agua es una pipeta y este por ejemplo que yo tomo bueno pues es bueno para un montón de cosas y se toma en ayunas con agua y va con una pipeta y este es el mismo formato vale es la línea Well Up pero para disolver lo que es en agua entonces el líquido Preno Vital como se toma pues de 15 a 20 gotas de una o dos veces al día y que cuál es el beneficio para tu salud de tomar este suplemento natural tiene poliprenoles que son bioreguladores de las agujas del abeto siberiano es para las defensas básicamente del organismo te ayuda con la función hepática por ejemplo después de tomar medicamentos te apoya las funciones del corazón y el cerebro y te aumenta la energía y el rendimiento así que también a este precio este fin de semana y un producto muy interesante luego esos compuestos activos que llevan naturales este producto para que nos beneficien la salud tiene poliprenoles que ayudan a restaurar la integridad de las membranas celulares del hígado el cerebro y el corazón mejora la producción de energía mitocondrial aumenta la protección antioxidante natural y la resistencia a factores adversos y tiene extracto de abeto siberiano y savia celular que tiene un efecto antibactericida que ayuda a prevenir la anemia y favorece la cicatrización de la mucosa gastrointestinal tiene extracto de regaliza además que tiene efecto antiinflamatorio y antialérgico luego vamos a ver otro de los productos en promoción este fin de semana este lo tengo aquí ya que lo he tomado os puedo dar mi reseña del producto es el balance hot comfort es una bebida caliente para la inmunidad vienen unos sticks lo que pasa que no me queda ni uno porque ya me los tomé tiene quinacea escaramujo frambuesa y jengibre una tacita contiene 100 miligramos de vitamina C yo me lo tomo calentito con agua calentáis agua disolvéis y va muy bien para la destemplanza cuando vienes de la calle sudando luego hace frío se te corta el cuerpo yo me lo tomé y me fue súper bien sobre todo cuando me notaba la garganta por ejemplo irritada lo que tiene son cositas naturales como veis ahí en la composición te ayuda a aumentar la resistencia a infecciones te acelera la eliminación de toxinas te facilita la respiración tiene un efecto fortalecedor y te ayuda a fortalecer lo que son los vasos sanguíneos vale luego tenemos también otra bebida en promoción que también la he utilizado que me encanta que es el goodnight vale es este de aquí que no sé por qué no se queda fijado ahora el balancer goodnight que viene también la cajita con 10 sticks también a un súper precio lo recomiendo un montón tiene citrato de magnesio glicina y vitaminas tiene sabor a menta y melisa tiene el magnesio que se toma antes de dormir y duerme es como un bebé no os imagináis me encanta y aparte te ayuda a reducir la ansiedad los nervios te facilita el proceso de conciliar el sueño y mejoran tu calidad de sueño yo cuando lo tomé me encantó porque me lo tomé calentito me ayuda a dormir esa noche súper bien y por la mañana me levanté con una sensación como de haber descansado espectacular súper espabilada y súper bien como que te repone un montón aparte el magnesio es muy bueno como sabéis para todo y hoy en día pues la alimentación que llevamos muchas veces no tiene ya los nutrientes que tenía antiguamente por eso yo llevo años suplementándome con cosas naturales y he encontrado pues eso en Güellat de verdad unos productos estupendos y más en la edad que yo tengo ahora que estoy ya en menopausia prácticamente y bueno sabéis que vienen pues es una época normal de la vida pero a mí me ha ayudado mucho los suplementos naturales yo soy muy fan ya os digo que llevo muchos años tomándolo y esto de la línea Balancer me encanta lo recomiendo un montón y nada si queréis probar algo lo tenéis a un súper precio vale hasta aquí la presentación de hoy espero que os haya gustado cualquier pregunta duda me lo dejáis en comentarios os dejo también el enlace de whatsapp para que directamente me encarguéis si necesitáis algo cualquier duda consulta o os envíe el pedido de cualquier suplemento o cualquier otra cosa que esté en promoción y nada si no estás en mi grupo de whatsapp te invito también a unirte a mi comunidad por unirte vas a recibir un regalo de bienvenida totalmente gratis y vas a tener acceso a sorteos descuentos especiales y bueno nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias un saludo chao chao chao